Necesitas repetir estas tres palabras para ganar millones de dólares. Imagina que estás en una habitación oscura. Solo hay una puerta cerrada frente a ti y detrás de esa puerta. El secreto para ganar millones de dólares. Has probado todos los métodos convencionales. Has leído cada libro y asistido a incontables seminarios. Pero la puerta sigue cerrada. Ahora, déjame compartirte el secreto que aprendí de un mentor anónimo. Que cambió mi vida por completo y puede cambiar la tuya también. Son solo tres palabras, tres palabras simples que. Cuando las repitas de la manera correcta, no solo abrirán esa puerta. Sino que también desbloquearán un torrente de riqueza como nunca antes has experimentado. Además, te revelaré dos estrategias esenciales que son el complemento perfecto a estas tres palabras. Estrategias que los millonarios usan en silencio para multiplicar su riqueza. Quédate, porque lo que estoy a punto de contarte podría transformar tu perspectiva sobre el éxito y la riqueza para siempre. ¿Sabías que las palabras que pronuncias hoy poseen el increíble poder de atraer riqueza a tu vida? Así es, tres simples palabras pueden desbloquear la riqueza que siempre has anhelado. Pero antes de sumergirnos en esto, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes las agallas para decir estas palabras con fe y convicción inquebrantables? ¿Estás listo para tomar medidas audaces y abrazar de todo corazón los principios de la ley de atracción? Porque recuerda que no se trata solo de decir esas palabras por las que luchaste para vivirlas con cada gramo de tu ser. Eric Butterworth, un escritor y orador estadounidense, fue una figura fundamental en el nuevo movimiento de pensamiento. Entonces, ¿qué creía Eric? Él creía firmemente en nuestro poder para co-crear nuestro propio universo. Entonces, ¿estás listo para aprovechar ese poder y transformar tu vida? Tienes el poder de transformar tu realidad a través de la fuerza de tus pensamientos y conciencia. Eric percibió a Dios no como una entidad externa sino como una fuerza creativa que recorre el tejido mismo de la existencia, imagínalo como una energía increíble pulsando dentro de ti y todo a tu alrededor. Entiende esto, la verdad es que cada uno de nosotros posee una conexión directa con una fuerza inmensa, una puerta de entrada a un potencial ilimitado. ¿Y dónde comienza este extraordinario viaje? En las profundidades de tu mente, libérate de las limitaciones de los pensamientos limitantes y abraza de todo corazón las infinitas posibilidades que te envuelven. Un cofre del tesoro lleno de muchas cosas buenas, como oportunidades, amor y éxito. La forma de desbloquear este tesoro es como piensas, cambia de pensar que no hay suficiente a pensar que hay mucho. La ley de atracción funciona como un gran imán que atrae exactamente lo que piensas y sientes, ¿no es increíble? Piensa en esta ciencia que nos dice que todo, incluso tus pensamientos y sentimientos, está hecho de energía. Cuando envías buena energía, comienza a darle forma al mundo en el que vives. Eric Butterworth tuvo una idea interesante sobre cómo pensamos y sentimos. Dijo que no es una idea complicada, se trata solo de estar en sincronía con tu mente, cuerpo y corazón. Piensa en ello como encontrar un lugar tranquilo y feliz, lleno de amor, alegría y éxito. No se trata solo de dinero y cosas que posees, es una forma de vivir y pensar que da la bienvenida a todas las cosas buenas a tu vida y disfruta de todos los grandes momentos que la vida ofrece. La ley de atracción hace su magia cuando alineamos nuestros pensamientos, emociones y energía con lo que deseamos. Si irradiamos vibraciones positivas, especialmente cuando se trata de dinero, el universo no puede evitar responder de la misma manera. Es como la relación definitiva entre dar y recibir. Permítanme explicar esto mejor con un ejemplo. Escuchen atentamente mientras comparto una poderosa historia. En la búsqueda de la sabiduría, un joven decidido buscó la guía de un venerado monje. Se acercó al monje con una pregunta candente, ¿cómo puedo alcanzar la sabiduría? Prepárate para lo que sucederá a continuación, te sorprenderá. El monje condujo al joven a un arroyo tranquilo. De la nada, el monje sumergió brevemente la cabeza del joven bajo el agua. Imagina cómo reaccionó el joven, no fue agradable. Después de salir a tomar aire, estaban molestos y querían saber por qué lo hizo el monje, no podían entender cómo se conectaba con la sabiduría. Pero aquí es donde se pone interesante. El monje preguntó qué era lo que más quería cuando estaba bajo el agua. El joven, confundido, dijo que respirar, por supuesto. El monje explicó una verdad profunda, la sabiduría es como una sed interminable de conocimiento. Un deseo constante de aprender más, encontrar respuestas y crecer en nuestro viaje. El joven se dio cuenta de que la sabiduría es más que sólo reunir datos, es más profundo, se trata de alimentar la curiosidad interminable dentro de nosotros, siempre deseoso de crecimiento y nuevos conocimientos. Ahora hablemos de la prosperidad y de cómo está conectada con el progreso. Al igual que la pobreza, es una forma particular de pensar y vivir, así es la prosperidad. Son como dos caminos diferentes, uno lleva a tener poco, el otro a tener mucho. Recuerda que esta separación es sólo un truco de la mente. Nuestros pensamientos e intenciones dan forma a nuestro mundo, así que si queremos traer dinero o lograr cualquier otra meta, debemos ver el panorama más amplio. Todo en nuestras vidas está interconectado. Déjame compartir contigo una poderosa verdad, tus desafíos financieros a menudo reflejan el estado de tu mundo interior, es como un reflejo. De tu conciencia interior en las circunstancias externas de tu vida. Cuando te sientes abrumado o sientes que algo no está del todo bien, es porque no está sincronizado con el flujo divino. Ahora, sumergámonos en el reino del dinero. ¿Alguna vez has sentido el peso de la escasez o quizás has dudado del valor de la abundancia financiera? Déjame asegurarte que todos hemos pasado por eso, pero no te preocupes porque estoy a punto de revelar tres palabras mágicas que pueden liberarte de estas emociones negativas. ¿Estás listo para las palabras transformadoras? Aquí están, acepto, merezco, permito. Pronuncia estas palabras con convicción inquebrantable y contempla el encantó que se despliega. El primer paso, bienvenido a la abundancia como el primer paso en tu camino hacia el cambio financiero y crecimiento personal. Te alentamos a dar la bienvenida a la abundancia que el universo quiere darte. No son solo palabras, es algo real. Así que repite estas palabras, acepto, merezco, permito. Al concentrarte en la prosperidad y la abundancia, te conectas con la energía positiva de esta abundancia. No es solo un sueño, se acerca cada día. Prepara tu mente y tu corazón para aceptar este regalo. Cuando llegue, estarás listo para guiarlo hacia el éxito financiero. Segundo paso, afirma tu valor divino. En el segundo paso, profundizamos en quién eres. No eres solo una pequeña parte del universo, eres una parte importante de algo asombroso. Al reconocer tu valor como individuo único, puedes liberarte de los pensamientos negativos que pueden estar reteniéndote. Esta comprensión es como la chispa que enciende tu viaje hacia la prosperidad. Paso 3. Conéctate con la energía positiva. El tercer paso se trata de crear una fuerte conexión con la energía positiva y el mundo espiritual. Esta conexión puede ser tu fuente de fortaleza y guía a medida que avanzas hacia la abundancia. La parte sorprendente es que cuando construyes esta conexión con determinación, verás que la prosperidad Comienza a fluir en tu vida. La clave aquí es la atención plena. Necesitas enfocar tus pensamientos y energía en resultados positivos. No se trata solo de soñar despierto, sino de hacer coincidir tus pensamientos y acciones con lo que quieres. Ser agradecido por lo que ya tienes atrae más a tu vida. Pero la parte más importante es tomar acción. Los sueños necesitan acción para hacerse realidad. Trabajando consistentemente hacia tus metas, comienzas a girar las ruedas de la abundancia. Esto transforma tu vida y permite que la prosperidad crezca en cada parte. Ten en cuenta, amigo mío, que todo en este vasto universo, incluido el dinero y la riqueza, se construye a partir de la sustancia divina de Dios. Al reconocer su presencia y darle la bienvenida a tu vida, puedes atraer más hacia ti.